El reino del revés Cuando era chica, una tarde estaba haciendo la tarea y se acercó mi mamá e interrumpió lo que estaba haciendo y me dijo Te quiero contar una curiosa historia sobre un reino en el que todo está al revés Me pareció tan interesante que me llené de curiosidad dispuesta a escuchar Empezó diciéndome que en este reino nadaba el pájaro y volaba el pez Imaginándolo me puse a reír y me interrumpió diciendo Esto no es todo Sabés que los gatos hablan en inglés y no hacen miau porque estudian mucho inglés Sorprendida, quise salir corriendo a buscar a mi gata queriendo confirmar y ver si hablaba en inglés Y continuó Vamos a ver como es el reino del revés Me acomodé en la silla nuevamente y atentamente me dispuse a escuchar Tuve que mirar ya que mi mamá estaba haciendo unos movimientos raros Estaba al revés Me dijo Nadie baila con los pies en este reino Otra vez me puse a reír y me pidió que la escuchara Un ladrón es vigilante Y otro es juez Y sabés hija Dos y dos son tres No me daba la cuenta Y ella continuó Un oso entra en una nuez Y que los bebés usan bigote En ese momento me tenté de la risa Que ocurrente Un bebé con barba y bigote Y faltaba más Que un año dura un mes Ahí me asusté Que rápido pasaría el tiempo Pensé Pero enseguida ella Siguió con el relato Y me dijo En este reino Hay un perro pequinés Que se cae para arriba Y una vez No pudo bajar después También que una araña Y un cien pies Iban montados en caballos de ajedrez Al palacio del marqués Y ahí esperé Esperé que esta historia Este reino del revés No se terminará nunca Pero mamá me dijo Lo demás Lo podés imaginar vos Y así termina este recuerdo De un mundo patas para arriba Que me despertó una tarde Sin querer Y así termina este recuerdo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!